Del orden del día, debate y votación del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales, transgéneros e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la comunidad autónoma de la región de Murcia y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Para la defensa del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Por favor, rogaría a las personas que nos acompañan que pasen, por favor, a la antesala para que pueda continuar el pleno. Les ruego que pasen a la antesala. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Buenos días, diputados y diputadas. Buenos días a los ciudadanos y ciudadanas que nos están acompañando en el día de hoy para el desarrollo de nuestra sesión plenaria. Señorías, comparezco ante la Cámara para defender el dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Me gustaría trasladarles a ustedes, señorías, tres cuestiones en las que voy a basar la defensa de nuestro dictamen. La primera cuestión es el espíritu que ha reinado en la Comisión. Y el espíritu lo voy a resumir de la siguiente manera porque creo que los que han trabajado y los colectivos que están aquí presentes lo van a entender perfectamente. El espíritu ha sido el siguiente. Como hombres y mujeres de conciencia, rechazamos la discriminación en general y, en particular, la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, donde existan tensiones entre las actitudes culturales y los derechos humanos universales, los derechos humanos deben prevalecer. Estas palabras fueron pronunciadas en el año 2010 por Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, y han sido palabras inspiradoras en nuestra Comisión. La Comisión empezó a trabajar en una ley que contiene 56 artículos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y dos disposiciones finales. El debate, y lo quiero agradecer públicamente entre todos los grupos de la Comisión, fue un debate respetuoso, fue un debate de concordia, fue un debate en el que todos sentíamos que estábamos hablando de los derechos de todos y de todas las murcianas. Es una ley que nos va a afectar a todos, señorías. Y el resultado final de ese debate, en el que hubo 89 enmiendas, se va a trasladar hoy aquí a la Cámara. Y la ley, el final, lo que pretendemos todos, y también creo que represento el sentir de todos los componentes de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, es que lo que vamos a intentar es llevar a efectos una ley para garantizar el disfrute de los derechos humanos a todas las personas sin distinción, incluidos el derecho a la igualdad del trato ante la ley y el derecho a ser protegidos contra la discriminación por orientación sexual y la identidad de género. Muchas gracias a los grupos parlamentarios que han participado en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales. Muchas gracias a las personas que han defendido las 89 enmiendas intentando mejorar esta ley. Muchas gracias a nuestra asesora jurídica, que la tenemos aquí. Y, señorías, espero que el dictamen sea de su agrado, porque, desde luego, trabajo, cariño y dedicación lo han tenido. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Coronado. Turno para la fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta, señores y señoras diputados. Buenos días a todos y a todas. Y un saludo afectuoso, igualitario y contra la discriminación a todas las personas que han venido hoy aquí a escuchar este debate. Bienvenidos a todos y a todas en este día, sin duda, muy especial. La presente Ley de Igualdad Social de lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la comunidad autónoma de la región de Murcia viene a incorporarse al conjunto de leyes, normas, acciones y políticas que se han venido impulsando en España para garantizar el disfrute de los derechos humanos a todas las personas sin distinción, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Este es el primer párrafo de esta proposición de ley cuyo dictamen debatimos hoy aquí en la Asamblea Regional. Creo que hoy es un buen día para nuestra región. Creo que hoy puede ser un magnífico día para la región de Murcia porque cualquier día que traiga consigo un incremento de derechos y de igualdad tiene que ser un buen día para toda la sociedad. No puedo negar que es un orgullo haber trabajado con la Comisión y es un orgullo estar aquí defendiendo esta ley defender, en definitiva, que nuestra región se haya dado la oportunidad, la posibilidad de tener una ley como esta avanzada, completa, que seguramente no es perfecta pero que creemos que recoge la mayoría de las necesidades del colectivo LGTBI, sus anhelos, muchas de sus esperanzas, poniéndose a la altura de lo mejor de las normativas ya existentes en el ámbito autonómico de nuestro país. Pero, sobre todo, es una ley que emana de ellos, de los colectivos, porque han sido los colectivos de esta región los que han hecho posible que se mejore el texto, los que han dicho lo que estaba bien y lo que no estaba bien, lo que era mejorable y también lo que bajo ningún concepto podíamos modificar o excluir. Han sido los colectivos trabajando con todos los grupos parlamentarios quienes la han enriquecido hasta sentirse identificados con el texto. Esta ley es, por tanto, de ellos, de los colectivos, de vosotros y vosotras, pero no es una ley únicamente para vosotros y vosotras. Es una ley para todos y todas, porque toda sociedad que se proponga seriamente a avanzar en derechos y en igualdad será siempre una sociedad mejor. Y, sinceramente, pensamos que cuando esta ley, si es así el caso, esté aprobada, la murciana será una sociedad más justa, más equilibrada, más feliz, más incluyente, más tolerante y más libre. Además, la nuestra será la ley que haga que la región de Murcia no se quede atrás, porque esta lucha por los derechos de todos y todas se está volviendo, afortunadamente, imparable. A las legislaciones ya existentes en otras comunidades autónomas tenemos que sumar la aprobación de la ley para garantizar los derechos de LGTBI y erradicar la LGTBI-fobia, que hace tan solo dos días fue aprobada por el Parlamento Balear. Desde aquí les trasladamos nuestra más sincera enhorabuena y también nuestra alegría compartida. Enhorabuena, por tanto, a la sociedad balear. Y enhorabuena hoy a la sociedad murciana y, por tanto, a todos y a todas los que habéis hecho posible, diputados y diputadas, pero también los colectivos, la elaboración de esta ley. A Galácticos, ni peras ni menzanas, a No te prives, a Crisalis y su extraordinaria labor, y muchos otros. Todos ellos, a través de uno u otro grupo parlamentario, habéis puesto vuestro granito de arena, el imprescindible, para que el texto de la ley pueda ver la luz. Debatimos hoy ese dictamen de la comisión en el que vienen incluidas las enmiendas a la proposición de ley que el Partido Popular ha reservado para su debate hoy aquí en la Cámara. Quiero decir, y coincido con el presidente de la comisión, que creo que hemos hecho un buen trabajo. Todos los grupos, incluido, por supuesto, el Partido Popular, aunque sean una mayoría las enmiendas que le han sido rechazadas en comisión. Y ahora explicaré por qué, desde nuestro grupo, creemos que no debíamos votarlas a favor. Pero, aun así, espero y deseo que también estén satisfechos con la ley, que le vean más bondades que defectos, porque las tiene, porque va a ser buena para todos y todas, porque los colectivos la necesitan, como la necesita toda la sociedad, y porque no podemos darle la espalda a la defensa de los derechos y a la lucha por la igualdad. La ley ha intentado recoger lo mejor de otras leyes de asistentes en otras autonomías del territorio nacional. La vasca, la catalana, la canaria, la andaluza, la recientemente aprobada Ley de Identidad de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, por la que tanto han luchado personas como Carla Antonelli. Y la ley extremeña, aprobada el pasado año por unanimidad de todos los grupos de ese Parlamento. El texto que registramos en su origen no era un texto que pretendiera, en principio, ser perfecto. Aquel no era su fin, sino que era el principio, ser el documento inicial de trabajo para que entre todos y todas fuéramos mejorándolo y aportando todo lo que se considerara necesario y oportuno, sin más demoras. Por eso, el propio Grupo Parlamentario Socialista presentó un buen número de enmiendas, todas ellas nacidas de las necesidades e inquietudes de aquellos y aquellas a quienes iba dirigido la ley. El debate de enmiendas fue intenso, pero también gratificante. La inmensa mayoría de las enmiendas presentadas han enriquecido y han mejorado el texto. Hemos debatido, hemos negociado y hemos llegado a acuerdos en la práctica totalidad de las mismas con los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos, a los que reconozco y agradezco su total predisposición y ánimo de contribuir a mejorar y aprobar la ley. No ha sucedido lo mismo con las enmiendas presentadas por el Partido Popular y, créanme, y quienes han trabajado con nosotros lo saben, la intención era llegar a acuerdos entre todos y todas. En algunas cosas lo hemos conseguido. El porqué del rechazo a esas enmiendas es variado como eran variadas las justificaciones para presentar las mismas. Ha habido enmiendas del Partido Popular que pretendían la eliminación de determinados preceptos de la proposición que prácticamente idénticos fueron impulsados en otras comunidades autónomas por el propio Partido Popular. Esto dejaba aún más sin sentido la presentación de esas enmiendas. Varias de ellas pretendían eliminar del texto normativo las discriminaciones de carácter positivo al entender el Partido Popular que si lo que se pretende con la ley es garantizar la igualdad de trato a las personas LGTBI, esa discriminación positiva era incongruente con el propio objeto de la ley. Comprenderán que esto no nos pareciera admisible. Es más, es del todo incompatible con las motivaciones que nos hicieron impulsar la ley. Es cierto que ya desde la Constitución todos y todas somos iguales ante la ley, pero por ese mismo razonamiento del Partido Popular no habrían hecho falta leyes de igualdad entre hombres y mujeres o para la protección y contra la discriminación de cualquier colectivo minoritario que tradicionalmente haya sido objeto de discriminación. Cuando diariamente comprobamos que esas leyes son más que necesarias aún. Me venían a la cabeza las palabras de la portavoz popular el día que se aprobó la ley extremeña, palabras en las que afirmaba que durante mucho tiempo el colectivo LGTBI ha visto mermados sus derechos y acuerdos como este dignifican la política. Dignifiquemos la política hoy todos y todas con nuestro voto a favor de esta ley. Señorías, la eliminación de la discriminación positiva es sencillamente negar que exista discriminación y es una evidencia que este no es el caso o eso que aún no se ha entendido realmente qué es la discriminación positiva. Rechazamos las enmiendas referentes a la eliminación del texto de la creación del Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Región de Murcia porque entendemos que es necesario, como se ha demostrado en muchas otras comunidades, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular, para analizar y tratar la realidad y las problemáticas que afectan al colectivo LGTBI. Además de que no nos parece lógico que en la argumentación solo se expongan motivos de carácter económico sin que en ningún momento se niegue que la existencia del Observatorio sea una realidad y una necesidad. Hemos rechazado enmiendas en las que se decía que determinados artículos podrían invadir competencias estatales. Tenemos la tranquilidad de que no es así. En primer lugar, porque en ningún momento se han concretado las razones jurídicas que llevan al Partido Popular a dudar de la legalidad de esas propuestas. En segundo lugar, porque siempre se deja clara en el texto la referencia al ámbito de las competencias de la comunidad. Y, en tercer lugar, porque se trata de medidas similares a las previstas en la legislación de otras comunidades que llevan años en vigor sin que haya existido ningún problema de legalidad. Por supuesto, hemos rechazado enmiendas cuya pretensión ya no era la de no avanzar, sino la de hacernos retroceder a estas alturas en conceptos que la inmensa mayoría de la sociedad tiene más que superados, como es que en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante un informe médico o psicológico. Intentar eliminar ese artículo hace que volvamos a la concepción patologizante de la transexualidad, de tal manera que un tercero pueda manifestarse sobre la determinación de la misma mediante un diagnóstico. La transexualidad, señorías, no es una decisión ni una opción personal y, por supuesto, no es una patología mental. Es una condición innata y, por tanto, independiente de la edad, de la capacidad de obrar y del grado de madurez de la persona. Hemos rechazado otras enmiendas por no estar de acuerdo en que no sea necesario que la ley tenga un texto explicativo e informativo profundo con referencias que considerábamos más que necesarias y más que justas a la discriminación y a la persecución de la que el colectivo LGTBI ha sido objeto a lo largo de la historia. Otras han sido rechazadas por el hecho de remitirse en materia de sanidad a la cartera de servicios común del Sistema Nacional de Salud, lo que sería lo mismo que quedarnos como estamos y no proceder a hacer efectivo ningún avance aquí en la materia, siendo además una contradicción cuando en otras comunidades como Andalucía o Extremadura el propio Partido Popular fue el que pidió que la atención necesaria para poder hacer realidad la necesidad de identificar su cuerpo con el género sentido a las personas transsexuales fuera a cargo de los servicios de salud de esas comunidades. Nuestra pregunta al ver estas enmiendas era ¿y por qué nosotros no? Rechazamos otras como las que pretendían evitar que la ley recoja la igualdad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas con capacidad gestante independientemente de su orientación o identidad sexual. No es un privilegio lo que se pide, es simple y llanamente igualdad. Tampoco hemos aceptado las destinadas a no reconocer que los contenidos educativos actualmente en esta región no contemplan la orientación o identidad sexual diversa a la mayoría, lo cual puede llevar a discriminación, así como tampoco contemplan el reconocimiento de la existencia de las minorías que son objeto de protección de esta ley y el respeto a sus derechos. Tampoco hemos aceptado la referente a la eliminación de la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos autonómicos, porque ya leyes de carácter nacional y autonómico la incluyen y nuestro país fue pionero y reconocido por ello por la comunidad internacional, llegando además a decir el Partido Popular en el debate que era una cuestión de opinión personal, pero es que aquí estamos debatiendo una ley. Ni tampoco admitimos una enmienda que pretendía modificar toda la exposición de motivos, ajustando una propuesta que solo hacía referencia en la transexualidad y tomando como referencia un borrador de una orden que la Consejería de Educación realizó en su momento y que fue rechazado por los colectivos sobre orientaciones de actuación sobre identidad de género en centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. Por todo esto que les estoy diciendo, ya les anuncio que hoy vamos a volver a votar en contra de esas enmiendas y con la misma convicción con la que lo hicimos la semana pasada, porque no hemos encontrado ningún argumento que nos pueda hacer cambiar el voto. Con esto puede parecer que es mucho lo que nos separa, pero estas serán las enmiendas reservadas para el debate esta mañana. Efectivamente, son muchas diferencias importantes, pero les aseguro que la ley será más acorde a las necesidades y reivindicaciones de las personas a las que va dirigida rechazando esas enmiendas. Y estamos aquí para legislar para ellos y ellas. Negar que existe existiendo discriminación, negar la existencia de delitos de odio por motivos de orientación o identidad sexual es negar la realidad. Se calcula que aproximadamente el 70% de los delitos de odio por orientación sexual no llegan nunca a ser denunciados. Por eso, la visibilización y la normalización son aspectos esenciales en la ley que los afronta como vías para avanzar en el camino de la igualdad de derechos y trato del colectivo LGTBI. Más del 50% de los jóvenes homosexuales han sufrido acoso escolar y el porcentaje de acoso es aún superior en el caso de los niños transsexuales. A todos se nos vendrá a la memoria el ejemplo de Alan, que se quitó la vida hace pocos meses por la presión e incomprensión que sufría en el ámbito escolar, a pesar de contar con el apoyo incondicional de su familia y haber obtenido la autorización de un juez para cambiar su nombre en el DNI y en los documentos oficiales. Vaya desde aquí nuestro recuerdo a Alan y a tantos otros y otras a los que no se les ofreció otro camino. Hemos dado en la ley una importancia especial a la actuación en el ámbito educativo. Decía el añorado y llorado Pedro Cerolo que hay que caminar hacia la igualdad social, combatiendo la homofobia, la transfobia, la bifobia. Y eso solo se consigue con educación, educación y educación. Porque educar en tolerancia, en el respeto, en igualdad de todos y todas es el único camino para atajar de manera definitiva la discriminación y la desigualdad. Decíamos al principio que hoy era un día especial. Ha habido otros días especiales, como lo fue el 30 de junio del año 2005, una fecha que marcó un hito con la aprobación en las Cortes Generales de la Ley de Matrimonio Igualitario. Por primera vez en la historia de España conseguimos que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, fueran exactamente iguales. Todo un orgullo para nuestro país. Porque se ha avanzado, eso es evidente. Pero lo que no podemos pensar es que una vez alcanzados determinados derechos, la lucha esté, ni muchísimo menos, concluida. Por eso presentamos esta proposición de ley hace ya siete meses, con el objetivo de dotar de derechos a las personas que actualmente no los tienen reconocidos, las personas transsexuales y por la no discriminación y la igualdad del colectivo LGTBI. Es decir, el único objetivo de esta ley es mejorar la vida de la gente. Protocolos específicos de actuación en materia de intersexualidad. Atención integral a las víctimas de violencia por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia. Garantizar que en los procesos de adopción y acogimiento familiar no exista discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género. Medidas positivas en el acceso al empleo. Formación específica a los empleados públicos. Que ni un euro de dinero ni actuación en el ámbito público pueda ir destinado a financiar, mantener o colaborar con cualquier tipo de entidad que promuevan la homofobia, la lesbofobia, la bifobia o la transfobia. Garantizar el acceso a los tratamientos de salud sexual y reproductiva para mujeres lesbianas y bisexuales. El próximo día 28, la bandera arcoíris, la bandera de la libertad, tendrá que ondear aquí en esta sede y en la ley del Gobierno regional porque así viene contemplado en esta ley para hacer visible la existencia de los colectivos. Hemos querido hacer en la ley un especial tratamiento a la transexualidad. En espera de que haya una ley nacional integral de transexualidad porque no podíamos permanecer ajenos a las problemáticas de este colectivo que seguían sin obtener ninguna respuesta por parte de la Administración. Sufren trato discriminatorio en el acceso a los tratamientos, trabas administrativas para cambiar de nombre, desatención, del acoso a los niños transexuales que además lo sufren aún en mayor proporción que el resto por ser víctimas más visibles y por tanto expuestas a mayor riesgo. Por eso hemos incluido una serie de medidas especialmente destinadas a las personas transexuales, acceso a tratamientos para las personas transexuales sin que se requiera un previo tratamiento hormonal, derechos de los niños y niñas transexuales o adopción de medidas para que la documentación administrativa se adapte a la diversidad sexual y a la heterogeneidad familiar, por nombrar tan solo algunas. Importante también nos parece la creación de ese observatorio regional contra la discriminación y la igualdad, que no solamente tendrá que observar la realidad diaria de los colectivos, sino velar por el cumplimiento de esta ley, también por parte de la Administración. Estas y otras muchas medidas vienen contempladas en la ley y nada nos gustaría más, y lo repito, que saliera adelante con todo el apoyo, con el mayor apoyo posible. Sabemos que el Gobierno regional en principio rechazó en algún informe, pero creemos que es mayor la sensibilidad de la Cámara y de la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias de todos los grupos, de los cuatro grupos, que lo que diga un informe en un papel. Esta es una ley necesaria y es, creemos, una buena ley que va un paso más allá de las mejores que ya existen en nuestro país y será una buena ley para todos y todas. Voy ya terminando, no sin antes, volver a agradecer de corazón a las personas que han trabajado la ley, los verdaderos artífices de la misma. Con asesoramiento jurídico, con aportaciones para enriquecer el texto o simplemente apoyando y empujando con entusiasmo, con ilusión, en ocasiones con incertidumbre, pero siempre con esperanza para que pudiéramos ver este texto hecho realidad. Pero hay algunos nombres propios que sería injusto, por mi parte, dejar fuera del diario de sesiones y que, si me permiten, voy a nombrar de manera especial. Gracias Jesús por el entusiasmo, por hacerlo tan fácil y tan bonito. Gracias Diego, gracias Alberto, gracias Javi por tu intermediación con los colectivos, por tu ilusión, por tu implicación. Gracias María Jesús, eres una profesional y una pedazo de mujer. Gracias Javier Maldonado, que no está aquí, por pelear por lo que crees con tanto rigor y con tanta seriedad. Sin personas como vosotros y vosotras, continuadores de la lucha de quienes nos precedieron, algunas en épocas mucho más difíciles, el mundo no sería el mismo hoy. Me ha venido al recuerdo en numerosas ocasiones desde el pasado mes de junio, cuando el grupo parlamentario con su portavoz a la cabeza decidió tomar la decisión de presentar la ley, el sufrimiento, la intransigencia, el rechazo de quien cree que es mejor que alguien por el hecho de no ser igual que alguien. La ignorancia y los prejuicios han provocado a miles de personas en todo el mundo, en nuestro país y en nuestra región durante demasiado tiempo. Los que ya no están aquí con nosotros difícilmente hubieran imaginado que hoy estuviéramos en este punto, que una ley de igualdad y contra la discriminación de estas características pudiera llegar hoy a existir en esta región. Hoy puede convertirse en una maravillosa realidad. Va por ellos y por ellas, por los que no están. Va por todos vosotros y va por todas y por todas. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Casalduero. Por el grupo parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora López Montalbán. Gracias, presidenta. Señorías, colectivo y público asistente. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales, transgénero e intersexuales vive una complicada situación a nivel global. La lucha por los derechos civiles está traduciendo en importantes victorias en los países occidentales, con la aprobación de leyes que castigan la discriminación y que equiparan legalmente a las parejas del mismo sexo. Este clima de igualdad, sin embargo, se convierte en uno de miedo y hostilidad en otras muchas partes del mundo, como ocurre en gran parte de África o Oriente Medio, donde la homosexualidad aún hoy es perseguida por los gobiernos y puede llegar a suponer la imposición de la pena de muerte. Estas dos caras de la misma moneda se presentan como uno de los mayores desafíos para la comunidad internacional del siglo XXI. La protección de los derechos humanos y de la libertad individual está en la agenda de las principales organizaciones internacionales y de algunos de sus estados, aunque la aplicación de sus políticas es diversa y no existe todavía un camino común para proteger a la población LGTBI. Es numerosa la normativa internacional que trata el tema. Si tomamos como base el artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos, esta nos lleva a una serie de documentos que se centran en la orientación sexual y en la identidad de género. En primer lugar, como hace también la exposición de motivos de la ley que hoy se ha traído a este pleno, están, por ejemplo, los 29 principios fijados en el documento de Yogi Carta en 2007, donde venían las recomendaciones para los estados. Es cierto que no constituye un elemento vinculante para el derecho internacional, pero también es cierto que tiene vocación de ser recibida como norma universal y estándar jurídico internacional. Tenemos la resolución 17-19 de 2011 del Consejo de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe de forma expresa toda discriminación por razón de sexo u orientación sexual, así como diversas resoluciones del Parlamento Europeo que avanzan en la misma línea. En España, la base de esta regulación descansa en su constitución. Su artículo 14 enuncia el principio de igualdad y no discriminación, así como el 9-2 que reconoce a los poderes públicos la responsabilidad de promover una integración real y efectiva. La legislación española, es cierto, ha ido evolucionando rápidamente. Si comparamos nuestra situación con los años 60 o 70 del pasado siglo, reconoceremos que menos de 50 años se ha pasado de la persecución y la cárcel a la normalización e igualdad de los derechos, al menos sobre el papel. Debemos recordar que hace solo 27 años la homosexualidad era considerada una enfermedad mental en nuestro país. Políticos tan ilustres como Manuel Fraga aseguraba entonces, si nacen así, pues qué se le va a hacer, pero no digan encima que se ponen orgullosos de funcionar al revés. Por ello, es necesario y hay que reconocer que todavía nos queda mucho por hacer. Señorías, nuestro trabajo como legisladores y el del Ejecutivo, no solo el reconocimiento de un principio. Responsabilidad nuestra es también promover la integración real. Y es en esa asunción de responsabilidades donde enmarcamos la presente ley, a la que mi grupo parlamentario da su total apoyo. Reconocemos que tras esta corta pero intensa trayectoria de conquistas sociales en pro de la tolerancia y la igualdad se encuentra un fuerte movimiento de activismo del colectivo LGTBI. No podría ser de otro modo. Las conquistas sociales, y las mujeres lo sabemos muy bien, nunca se regalan, se luchan, se pelean, tanto en los ámbitos privados como en los públicos. Hemos de reconocer en este punto la lucha de tantas personas que se han atrevido a salir del armario, a visibilizar una realidad plural y numerosa, lo que nos ha facilitado su conocimiento, su comprensión y nuestra empatía. Esto se ha reflejado también en un rápido cambio por parte de la opinión pública. Europa es el mayor lugar de aceptación de la población homosexual y Países Bajos y España se encuentran a la cabeza. Siempre hemos sido gente acogedora, que hemos sabido disfrutar de la vida y cuidar de los suyos, pese al oscurantismo de épocas pasadas. Quizá ese peso en nuestras conciencias es el que ha promovido nuestra rápida liberación. Pero a la sociedad española y la murciana le queda todavía un largo camino que recorrer para conocer y respetar la preferencia sexual de cualquier persona más allá de una visión esencialista que ligue al matrimonio, a la reproducción o al amor romántico como justificaciones del sexo que hoy condicionan todavía nuestra percepción de lo legítimo. Es más, a día de hoy todavía existen numerosos espacios en nuestras sociedades en los que tenemos que trabajar en pro de la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual. La prensa nos traía hace algunos días la noticia del árbitro andaluz que había recibido insultos homófobos y que tuvo que requerir la presencia de las fuerzas del orden público. Este es un ejemplo más de la intolerancia que reina en algunas esferas y contra las que nadie actúa. Ni los aficionados de alrededor que reían estos insultos ni los club que permanecen impasibles ante estos aficionados ni las federaciones y comités de árbitros que hacen oídos sordos a la situación tratando de silenciar y ocultar estos casos. Esto pone de relieve que el mundo del deporte es uno de esos ámbitos en los que más tendremos que trabajar en pro de la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual y que las disciplinas deportivas deben integrar a todos y a todas. No podemos tolerar que se produzcan este tipo de actos. También se debe recordar aquí como el Observatorio contra la LGTBofobia denuncia que los jueces son reacios a condenar los delitos de odio. Parece ser que, a pesar de la existencia de fiscalías especializadas en delitos de odio y de la aprobación de protocolos específicos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ante incidentes de odio, cuesta que este tipo de incidente sea tipificado como de odio y, lamentablemente, hoy en día resulta barato insultar y agredir a las personas LGTBI. El mismo Observatorio ha denunciado la actual desigualdad en el trato de la violencia dentro de las parejas homosexuales. La violencia doméstica o intragénero entre parejas de gays y lesbianas no puede seguir considerándose una violencia doméstica de segunda categoría. Se deben exigir las mismas medidas y los mismos recursos. Como vemos, señorías, aún nos queda mucho por hacer. La equiparación legal, además de algunas personas, se ha dejado por el camino a otras. La comunidad transsexual tiene que ver aún hoy su identidad de género catalogada como enfermedad y, en muchos casos, tratada como patología, como si fuera error de la persona, por más que la ciencia, en sus avances, está demostrando lo contrario. También nos queda un largo camino que recorrer en la comprensión de las identidades de género, vinculadas hoy en día a la polaridad mujer y hombre, pero que admiten todo un universo de diversidad no normativa, que se cuestiona incluso el género como algo sujeto a dos categorías antagónicas y que, a pesar de su existencia a través de la historia e incluso su reconocimiento en otras culturas, todavía hoy en nuestra sociedad tiene el más alto índice de rechazo, discriminación y es un colectivo con gran índice de suicidios. En este momento viene el recuerdo a ese ser humano llamado Alan, que tras casi un mes ingresado por depresión y una lucha desde los 14 años por defender su identidad, acabó finalmente con su vida en diciembre. Y no es este el momento emotivo y lacrimógeno del Pleno, es que ahí enfrente hay personas sufriendo nuestra rigidez estrechez de mente y de corazón. Señorías, nuestra obligación es asegurar la igualdad y defender los derechos inalienables de cualquier ser humano, independientemente de su opción sexual y de su identidad de género, que es lo que hoy nos ocupa. Desde Podemos nos sentimos orgullosas y orgullosos de participar en este momento en el que esperamos que esta ley sea aprobada, porque entendemos y sabemos de la importancia que tiene para mucha gente. Personas que pertenecen a los colectivos, personas que optan por no visibilizar su opción sexual, personas que se muestran al mundo tal como son a pesar de la intolerancia, familias preocupadas no por la identidad o por la opción sexual de su hijo o de su hija, sino por la reacción de sus compañeros y compañeras en el colegio, personas, todas ellas valientes. Queda mucho por hacer y muchísimo en el ámbito de la educación. Para nosotros, uno de los más importantes, ya que si conseguimos la normalización, si conseguimos que un día no tenga que celebrarse el 17 de mayo porque sus motivos habrán desaparecido, ese día no harían falta ni siquiera leyes regionales. Nos bastaría con la Constitución y su cumplimiento. Hasta entonces, hoy apoyamos esta ley, en la que hemos querido incidir en el ámbito educativo con dos enmiendas que, para nuestro entender, ampliaban el ámbito de cumplimiento y la actuación de los centros educativos. Hemos presentado enmiendas también para preservar la privacidad y la intimidad de las personas, de manera que no se las puede obligar a revelar la identidad de género. Y también hemos transaccionado algunas enmiendas que entendíamos que era necesario hacerlo, sobre todo, por ejemplo, aquella en la que queríamos desligar claramente al colectivo LGTBI de las enfermedades de transmisión sexual, sin olvidar la necesidad de asegurar las ayudas necesarias para combatirlas. Todo ello, junto a las aportaciones del resto de partidos, nos lleva a pensar que esta ley es una buena ley. Una ley con amplio consenso social y una ley que esperamos se vea hoy refrendada en la Cámara. Las enmiendas que hemos rechazado han sido porque entendíamos o bien que empequeñecían esta ley o bien que nos hacían retroceder en esa visibilización necesaria de la protección y de los derechos. Pensamos que hoy es un hito importante para la libertad en nuestra región y que es un punto de inflexión. Un día en el que muchas saldremos de la Asamblea convencidas de que tener un pie en las instituciones, como hemos tenido mil en la calle tanto tiempo y en el presente, sirve para algo verdaderamente importante. Como escribió la escritora estadounidense Yves Ensler en Y de pronto mi cuerpo, somos la gente del segundo aliento. Los que hemos sido debilitados, reducidos y minimizados sabemos quiénes somos. Transformemos nuestro dolor en poder, en fuego, en viento. Si esta ley se aprueba, saldremos convencidas de que la institución es un espacio adecuado para cobrarnos las luchas de la calle. Pero esta alegría no debe hacernos perder la perspectiva de de dónde venimos. Seguirá quedando mucho por hacer. Para terminar, quisiera dar las gracias a todas las personas y colectivos que han acudido a nuestra llamada, ya sea vía internet, ya sea de manera presencial, y que nos han ofrecido la riqueza de su experiencia vital para que ahora nosotras podamos legislar. Es de verdad, para mí y para mi grupo, un honor haber podido servir de cauce, de correa de transmisión, haber servido de apoyo a la redacción de esta ley, que pretende la igualdad social, porque todas las personas somos diferentes, pero a todas nos asiste el derecho y la igualdad ante la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Por el nuevo parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera saludar expresamente a todos los miembros de los colectivos LGTB que están esta mañana con nosotros. Puedo perderme alguno de ellos, por lo cual voy a saludarlos en genérico. Y querría saludar también especialmente a María Jesús López, compañera y amiga del Ayuntamiento de Llin, que tanto nos ha ayudado en la generación de nuestras enmiendas y de esta ley que hacemos nuestra, y como tanto hace también a nivel nacional. Y, por supuesto, también a nuestra compañera, pues, Verónica Alcaraz, que ha puesto tanto de ella en esta ley. Creo que me uno a sentir general, si expreso mi convencimiento, que lo deseable hubiese sido que no hubiésemos tenido que aprobar esta ley hoy y aquí. Que, por mor de la tolerancia y la madurez de los españoles, todos fuéramos hijos del tiempo que nos ha tocado vivir. Y que viéramos como normal e indiscutible algo tan simple como garantizar el principio constitucional al libre desarrollo de la personalidad, recogido en el artículo 10 de la Carta Magna, o la reciente ley 8.2015, de 23 de julio de 2015, para la protección del menor, que recoge expresamente la no discriminación por motivos de identidad sexual. Y, como no, pues, es el artículo 14 de nuestra Constitución que establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero, desgraciadamente, y pese a los avances sociales, a día de hoy la orientación sexual en particular y la diversidad afectiva-sexual en general están en el origen de muchas discriminaciones. Todavía existen personas y colectivos para los cuales la homosexualidad es una enfermedad o una división producida por una educación anómala, cuando realmente es una circunstancia natural dentro de la diversidad del ser humano, circunstancia que sea de respetar e integrar en la sociedad. Desgraciadamente, señorías, los prejuicios que radican todavía en muchas personas ejercen una presión sobre este colectivo de personas, impidiendo su logro de desarrollo y por ello se les dificulta el poder desarrollarse plenamente en sus capacidades, en el beneficio de la sociedad. Y por eso estamos aquí esta mañana. La responsabilidad de cambiar este estado de cosas es de todos, pero, señorías, me voy a permitir decir que es incluso mayor por los que estamos en esta sala, sentados en este hemiciclo. Y lo es también para todas aquellas personas que tienen una responsabilidad en esos cargos, incluso fuera de la política, o que incluso tienen un mayor empaque social a través de los medios y que tienen una responsabilidad cuando manzan mensajes confusos, cuando no claramente constitutivos del delito contra la identidad sexual. Todos ellos, todos nosotros, tenemos una enorme responsabilidad y no podemos banalizar la exclusión social y la intolerancia, sino que, además, tenemos que ser militantes contra ellos que los fomentan. Y hago un llamamiento aquí para ellos, que muchas veces nos quedamos callados y tendríamos que hacerlo con más vehemencia. Ciudadanos ya proponía una serie de medidas para corregir las desigualdades por razón de orientación sexual en su programa nacional, que nos alegramos mucho de ver contemplar esta ley. Por eso nos hemos unido a esta iniciativa del Partido Socialista y lo hemos hecho con todas las consecuencias. Las más importantes son, sin duda, las relativas a las propuestas educativas, que desde nuestro punto de vista no solo deben estar en la ley, sino que deberían estar o formar parte de un gran pacto nacional por la educación que venimos requiriendo hace tantísimo tiempo. Es esencial, y así lo dice la ley, que partamos de una educación de valores de igualdad, en la igualdad, la diversidad y el respeto, desde la educación infantil hasta el final de la enseñanza obligatoria. Hay que explicar la diversidad afectiva-sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de normalidad basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todo la diferencia entre la identidad sexual, la expresión de género y la orientación sexual. Por esa razón, Ciudadanos ha propuesto que, incluso, para ir más allá, que no se apoyen la concesión de subvenciones a cualquier tipo, ni cualquier tipo de ayuda pública, ni tan siquiera concesión administrativa a aquellos centros educativos que discriminen al alumnado por razón de identidad sexual, orientación sexual o de expresión de su género. Asimismo, ya se ha mencionado desde esta tribuna, quedan pasos por dar, y hemos dado los posibles dentro del marco que nos permite la legislación regional, pero, evidentemente, nos gustaría, a nivel nacional o incluso desde nuestras propias instituciones, hacer llegar nuestro ruego a la Dirección General de Registro y Notariado para que considere la solicitud de rectificación registral de la mención del sexo lo antes posible y no demorarlo, ya que afecta a un derecho fundamental, que es la propia identidad, y que creemos que debe tenerse en cuenta. Apoyaremos, desde luego, el tránsito social de esos menores LGTB y, especialmente, como se ha dicho aquí, de los transexuales, para que se desarrolle el mínimo impacto para él y para sus familias. Y, por ello, y en tanto que no se desarrolle, que se desarrolle esta propia ley, pues, propondremos que se desarrollen, efectivamente, protocolos educativos específicos en todas las comunidades autónomas. Nosotros avanzamos e intentamos hacerlo, y lo hicimos, de hecho, en la comunidad de Castilla-La Mancha. Protocolos que, en esencia, asegure la integración de los menores en régimen de igualdad con respecto al resto de los niños. Un protocolo que debe ser conocido por toda la comunidad educativa, especialmente por los consejos escolares, no solo por los docentes, y que sea una herramienta de concienciación de la misma y de esa realidad social. De la misma manera que tendríamos que desarrollar, gracias a esta ley, protocolos asistenciales para garantizar un trato de condiciones de igualdad y no discriminatorio, prestando atención especial por esos menores para garantizarle, en este caso, sobre todo, a los menores trans, el derecho a su desarrollo corporal que se corresponde a su identidad de género. Estas modificaciones creemos que solucionarán en el largo plazo innumerables problemas, y supongo que dentro de mucho tiempo se sorprenderán que nos planteáramos allá en el 2016 estas cuestiones. Y nos parece importante, y hacerlo desde ya, y hacerlo desde las instituciones, garantizando, claro está, ese libre desarrollo de los menores, y que permitirán que las personas adultas partan de una situación de igualdad efectiva. Por otra parte, también quiero decir las cosas que no hemos podido desarrollar. Nos hubiese gustado que desde esta ley se hubiesen promulgado, se hubiese obligado a la Administración a desarrollar campañas específicas, pero por morde del desarrollo legislativo, que no nos impide hacer propuestas que afectan al presupuesto, no ha sido posible. No obstante, yo querría a un llamamiento, no están aquí las consejeras, pero sí hacerle un llamamiento de que las propias consejerías de Educación y Familias hagan suyo esta ley y, a través de sus consejerías y de sus competencias, pongan lo posible por irradiarla. Sabemos que no se han podido incorporar, pero desde luego es muy importante en el momento político que estamos viviendo, y, a nivel nacional, entendemos que todos estos desarrollos legislativos llegarán felizmente a buen puerto. En cualquier caso, señorías y ciudadanos existentes, no voy a repetir tantos argumentos que se han hecho aquí, de muy bien dicho por otros grupos políticos, y a ahondar más en ese articulado, que es tan rico y tan profundo, pero creo que, sobre todo, me gustaría mandar ese mensaje de que hoy es un día feliz para la región de Murcia. Un día en el que vamos a intentar dar un paso adelante importante en la modernidad. Y quitándonos de encima otra capa más de prejuicios históricos y de actitudes intolerantes como consecuencia de una educación malentendida. Y que ojalá nos encontremos muy cerca de ese camino final donde prime efectivamente esa igualdad entre todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Soler Hernández. Si un hombre pudiera decir, si el hombre pudiera decir, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo, como una nube de luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad del guida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad del amor, la verdad de sí mismo. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, quisiera dar un caluroso saludo y dar la bienvenida a esta Cámara a todas las personas de las asociaciones LGTBI que esta mañana nos acompañan. Sabemos lo importante que es este día para todos vosotros y nos sentimos felices de poder compartirlo con todos vosotros. Los versos que acabo de recitar los escribió Luis Cernuda en el año 1931 y además han sido seleccionados por una de las personas que más quiero, por mi gran amigo Javier. Creo que es un día en el que este poema cobra plena actualidad. Hoy podemos destruir otro de los muros de los que habla Luis Cernuda en su poema. De eso trata esta iniciativa. Señorías, la existencia de personas homosexuales, transexuales, bisexuales, intersexuales es una constante universal porque forma parte del propio ser humano. ha sido una constante universal a lo largo de toda la historia y presente en todas las culturas. Pero desde luego la historia no siempre ha tratado bien a este colectivo. Desgraciadamente y en la actualidad, en pleno siglo XXI, la homosexualidad en muchos países está incluso criminalizada. Según un informe de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, hay al menos 78 países con leyes que criminalizan las relaciones consensuadas del mismo sexo entre adultos. Los castigos son de lo más variopinto. Desde latigazos en unos países, prisión en Argelia, cadena perpetua en Bangladesh y la pena capital en países como Maritania, Arabia Saudita, Sudán, Yemen y en un país que tengo que lamentar que hoy el grupo parlamentario Podemos saque a colación a don Manuel Fraga, pero en cambio en uno de los países donde la homosexualidad es plena capital, como es Irán, pues en cambio le hagan guiños y incluso tengan relaciones con ellos. A pesar de esta barbarie en el ámbito internacional, se deben destacar pronunciamientos de resolución a favor de los derechos de este colectivo. La resolución de 8 de febrero ya del año 94 del Parlamento Europeo sobre igualdad de derechos homosexuales y de lesbianas de la comunidad europea y sobre la igualdad jurídica y contra la discriminación de lesbianas y gays insta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a velar por la aplicación del principio de igualdad de trato con independencia de la orientación sexual de las personas interesadas en todas y cada una de las disposiciones jurídicas y administrativas. En este sentido también se ha pronunciado la resolución del Parlamento Europeo sobre la homofobia en Europa aprobada en enero del año 2006 que pide a los Estados miembros que tomen cualquier medida que consideren adecuada cualquier medida para luchar contra la discriminación por razón de orientación sexual. Existe como se acaba de señalar abundante legislación internacional que consagra la igualdad como principio fundamental y particularmente la igualdad independientemente de la orientación sexual de los individuos. Desde luego merece la pena destacar por parte de la declaración de la ONU el 18 de diciembre del 2008 la declaración de los derechos humanos orientación sexual e identidad de género en la que se reivindica de forma general el reconocimiento de los derechos humanos a todos los seres humanos independientemente de su orientación sexual e identidad de género condenando la denegación de derechos económicos sociales y culturales incluido el derecho a la salud a muchos de estos colectivos resolución importante que ha tenido suma trascendencia en el ámbito europeo a este nivel en el ámbito europeo también se han emitido distintas recomendaciones directivas y resoluciones tanto por parte del Consejo de Europa como por el Parlamento Europeo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBTI condenando la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género y estableciendo políticas de lucha contra la misma y la protección jurídica de estas minorías en concreto la resolución de 12 de septiembre del 89 del Parlamento Europeo sobre discriminación de los transexuales reconoce el derecho a vivir de acuerdo con la identidad sexual condena el hecho de que los transexuales estén discriminados y marginados y a veces criminalizados en otros países e insta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a poner en práctica una serie de medidas por último señoría no quiero cansarles la resolución del Parlamento Europeo de 4 de febrero del 14 sobre la hoja de ruta de la Unión Europea contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en la que se condena enérgicamente toda discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género y se deplora profundamente que los derechos fundamentales de las personas lesbianas gays bisexuales trans e intersexuales no se respeten siempre plenamente en la Unión Europea en ella entre otras se subraya la importancia de que se reconozcan derechos civiles de las personas LGBTI sin discriminación a causa de su orientación sexual o identidad de género en una estrategia o un plan de acción que recoja los temas y objetivos que se detalla con respecto a distintas áreas como el trabajo la sanidad la educación el acceso a bienes y servicios y establece unas disposiciones muy específicas en relación a las personas transexuales e intersexuales el derecho internacional vemos que sea el derecho internacional de los países occidentales vemos que se ha hecho un camino un recorrido y en España en España si bien es verdad que el principio constitucional que consagra el artículo 14 de la constitución se extiende naturalmente a todas las personas por supuesto a todas aquellas que forman parte del colectivo LGBTI lo cierto es que se carece de una normativa que regule y garantice esa plena igualdad al igual que se criminalice y penalice las conductas discriminatorias es cierto que se han introducido importantes modificaciones legislativas en ámbitos como el código civil en la legislación sanitaria en la laboral en la penal o la ley 3.2007 de rectificación registral pero es cierto y es verdad que a día de hoy no existe una ley integral a nivel estatal que regule la identidad de género por ello muchas comunidades autónomas en efecto han legislado en este sentido algunas con leyes contra la discriminación de trato de las personas gays y otras comunidades autónomas con verdaderos leyes integrales que regulan todos los derechos sociales de estos colectivos y abordan además todos los ámbitos en este sentido comunidades autónomas como Navarra País Vasco Galicia Andalucía Canarias y las más recientes Extremadura y Madrid ya la han aprobado y la proposición de ley que hoy traemos para que hoy trae el Partido Socialista para su aprobación está presentada efectivamente a instancias de este grupo y tenemos que decir que se inspira en un 90% como muchos de ustedes ya saben en la ley de Extremadura aprobada el pasado 18 de abril del 2015 una ley transversal que afecta a diferentes ámbitos como la sanidad el ámbito familiar educativo empresarial cultura una ley moderna hecha por el Partido Popular en esta comunidad autónoma extremeña una ley que fue consensuada por todos los partidos políticos y además con todas las entidades LGBTI extremeñas señorías ahora voy a entrar a hablarles cómo ha sido el proceso que nos ha traído hoy hasta aquí desde la presentación en el mes de octubre del año 15 de esta proposición de ley por parte del Partido Socialista que como bien digo en un 90% es la ley extremeña el Partido Socialista presenta un trabajo ya hecho precocinado y cocinado y una vez presentado pues lo da a conocer tanto a los demás grupos parlamentarios como a las asociaciones con lo cual la capacidad de participación de todos está seriamente limitada como así ha sido muestra de ello es que el colectivo Galáctico el pasado 4 de mayo pidió participar en la elaboración de esta ley pero sin ser conscientes de que la ley ya estaba preparada estaba hecha se encontraba elaborada y enmendada prácticamente sin que se hubiera ofrecido la posibilidad de aportar señorías esta es la transparencia y la co-decisión que practica el Partido Socialista me viene a la cabeza aquello de todo para el pueblo pero sin el pueblo el grupo parlamentario popular a pesar de que la proposición de ley no era de este grupo sí quiso conocer la opinión de diferentes colectivos naturalmente colectivos LGTBI nos pudimos reunir con el colectivo nos deprives además una reunión fructífera y muy positiva pero también quisimos escuchar a otros colectivos que se ven directamente afectados por esta ley y tengo que reconocer que no pudimos hacerlo con todos porque es una ley que afecta a la comunidad sanitaria educativa afecta a muchas comunidades pero sí nos quisimos escuchar de una manera especial a la comunidad médica ya que van a ser actores de primer nivel en la aplicación de esta ley buena parte del articulado de esta ley va dirigido a esta comunidad médica que ha de aplicar e incluso incluye un régimen sancionador que además les pareció bien el grupo parlamentario popular sí le interesó como digo conocer la opinión de cirujanos endocrinos pediatras urólogos psiquiatras psicólogos clínicos porque creíamos interesante conocer su parecer y recoger en su caso las sugerencias y trasladar las enmiendas para en la medida de lo posible mejorar si cabe esta ley y para que esta ley sea en verdad una ley consensuada con la sociedad y no algo fabricado por políticos y aprobado por políticos exclusivamente esta es la forma que tiene de trabajar el partido popular en esta y en el resto de iniciativas que se traen a esta cámara en este sentido el grupo parlamentario popular presentó un total de 36 enmiendas al articulado que por otra parte la comisión de sanidad donde se deba se debatieron vimos que únicamente fueron aceptadas por el resto del grupo cinco enmiendas bueno y media la verdad que fueron cinco enmiendas y media la mayoría de estas enmiendas el único objetivo que pretendían era como digo mejorar el texto unas de ellas eran de carácter técnico otras corregían erratas enmiendas que en cambio en su mayoría han sido rechazadas sin siquiera dar opción a transaccionar a pesar de que era una redacción en algunos casos simplemente se proponía una redacción alternativa a un texto que se podía haber transaccionado y haber cogido lo mejor de cada uno por ejemplo me estoy refiriendo a una enmienda que hacía referencia al artículo 14 al igual que otras enmiendas que ha presentado el partido popular y que se han visto rechazadas y como digo en efecto en algunos casos con toda la humildad del mundo y con toda la buena fe del mundo pensamos que suponían una discriminación positiva en efecto con respecto a este colectivo pero también podían suponer un agravio comparativo con respecto de otros colectivos el objetivo como digo lo hemos tenido siempre muy claro muy claro es una ley en la que se trata de garantizar ante todo garantizar la igualdad la igualdad de oportunidades el acceso de este colectivo a todo en las mismas condiciones de igualdad que el resto de colectivos pero en algunos casos cuando hemos visto alguna discriminación de carácter positivo también hemos pensado en la en otro tipo de colectivos que pudiera que pudiera porque no constituir un agravio comparativo con respecto a ellos me estoy refiriendo en concreto a la enmienda 5831 que pedía la supresión del artículo 21.2 en lo que se refiere el consejo asesor regional de la familia de la infancia este consejo asesor se regula por su propia tiene su propio decreto en este se establecen cuáles son las reglas del juego se establece cómo se accede a este consejo asesor cómo se eligen a los componentes de este consejo asesor lo que desde luego el partido popular en ningún caso podría permitir es que el colectivo LGTBI tuviera condiciones de desventaja en esta ley ni muchísimo menos pero es que este real decreto ya garantiza el acceso de todo el colectivo de familias en plena igualdad y con sus propias reglas del juego también teníamos serias dudas por qué no decirlo de tipo jurídico no sabíamos si una ley como esta podía entrar a modificar implícitamente un real decreto que regula cómo se tienen que elegir a este consejo asesor entendíamos que como estaba el texto podían existir colectivos de familias de otras familias que las hay como ustedes bien saben de muchos tipos que pudieran considerar este artículo un agravio comparativo con respecto a los demás ese era el único motivo de la enmienda no eran otros otras de las enmiendas que bueno que han que se han suscitado que se han que se han debatido intensamente en la en la en la comisión es la referente a la creación del observatorio regional de la creación del observatorio regional para la igualdad del colectivo LGTBI la enmienda del partido popular lo único que pretendía o sea además creo que salió en el en el debate consideramos que al igual que ocurre con el con el observatorio de igualdad y generación de la mujer tendríamos que para sacar estudios exactos y buenos esto se debe hacer a través de un observatorio a nivel nacional porque un observatorio a nivel regional en el que únicamente se analice y se estudie un territorio muy pequeño como es la región de Murcia y que haya otro en la comunidad de Andalucía y que haya otro en la comunidad valenciana cada uno con sus propias herramientas y sus propias técnicas entendemos los resultados no van a ser siempre los más deseables entendemos que un observatorio a nivel nacional que es como existe actualmente en el caso de violencia de género los resultados y los análisis además de contar con datos a nivel nacional poder comparar por qué no comunidades autónomas unas entre otras porque se van a medir con las mismas herramientas tenemos que saber si las medidas que se han adoptado aquí en la región de Murcia o si la ley que vamos a aprobar en esta cámara pues es la mejor y poder compararla con la con la de la comunidad extremeña o andaluza por lo tanto el único objeto de esta enmienda era el que este observatorio entendemos debería de establecerse a nivel nacional tampoco queremos dejar de poner el acento en este grupo parlamentario de que el grupo socialista proponente de esta ley cuando el partido popular trae aquí a esta cámara una ley para debatirla como por ejemplo ocurrió hace la semana pasada la anterior con la ley del transporte marítimo se critique que la proposición de ley no existen informes jurídicos ni económicos que garanticen su corrección cuando realmente era una ley que modificaba modificaba señor Tobar unos cuantos artículos nada más de la ley pero en cambio que ocurre que cuando la proposición de ley viene del partido socialista aunque esté huérfana de informes jurídicos y económicos pues no pasa nada entonces que pasa tenemos una doble vara de medir vamos a pedir unos requisitos si la proposición viene dada por el partido popular y vamos a pedir otros requisitos informes etcétera si la ley viene dada o viene presentada por el partido socialista esto es coherencia así coherencia de la buena de la socialista señorías en esta proposición de ley al ser tan importante y además transversal que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y además en determinadas cuestiones supone un incremento del gasto como es la creación del observatorio regional etcétera si cabe son mucho más importantes y si necesarios este tipo de informes jurídicos y económicos pero como decía anteriormente como ha sido propuesto por el partido socialista pues no hace falta si hubiese sido al revés se estarían reclamando no me cabe la menor duda como decía había otras cuestiones en las que realmente se suscitaban dudas a este grupo con toda la humildad de lo que decimos había cuestiones en las que dudábamos acerca de si esta normativa podía invadir competencias exclusivas estatales lo que tampoco queríamos era que saliera una ley que después pudiera tener reparos a efecto de constitucionalidad muchas enmiendas iban encaminadas exclusivamente a esto pues señorías a pesar de que a entender de este grupo parlamentario popular entendemos que la ley que hoy se trae para su aprobación no es la mejor ley del mundo porque nos hubiera gustado que hubiese estado abierta a la participación ciudadana esta huérfana de informes jurídicos y económicos y porque por qué no decirlo no han sido atendidas en su inmensa mayoría las enmiendas que ha presentado el partido popular con el único fin de mejorar de mejorar este estormativo a pesar de ello como digo este grupo parlamentario va a apoyar desde luego la proposición esta proposición de ley sobre todo porque atendemos al interés más necesitado de protección que en este caso es la la protección y la garantía de igualdad y lucha de la discriminación de todas las personas que forman parte de la comunidad de gays lesbianas bisexuales transexuales transgénero e intersexuales de nuestra región a los que además aprovecho para darle mi más sincera enhorabuena y tenderle nuestra mano para seguir trabajando en todo aquello que podamos ayudar en esta lucha contra la discriminación de este colectivo muchísimas gracias muchas gracias señora Soler Hernández pasamos a la votación conjunta de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario popular votos a favor votos a favor 19 votos a favor 18 votos en contra 22 abstenciones 0 por tanto las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario popular quedan rechazadas pasamos a la votación única del dictamen votos a favor unanimidad por tanto no hay votos en contra no hay abstenciones queda convertida la proposición de ley de igualdad social de lesbianas gay bisexuales transsexuales transgéneros e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la comunidad autónoma de la región de Murcia en ley de la comunidad autónoma de la región de Murcia ¡Gracias! 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 han solicitado explicación de voto en el grupo socialista el grupo popular ¿algún otro grupo? bien pues explicación de grupo socialista gracias señora presidenta volver a mostrar nuestra satisfacción y explicar que hemos votado que sí porque esta ley no estaba en el calendario legislativo del gobierno y se sabe que las leyes impulsadas por la oposición solo se pueden tramitar así usted es abogada y debería saberlo y por eso la hemos tramitado así hemos votado que sí porque no es cierto que en un 90% esté basada en la extremeña aunque sí lo está en buena parte y les aseguro que donde sí que está basada esta ley es en el 100% de las necesidades y de lo que han pedido los conectivos y algunos que ustedes han nombrado creo que sin tener que haberlo hecho hemos votado que sí porque creíamos que siete meses desde que se produjo el registro de esta ley eran más que suficientes con tres ampliaciones de plazo de enmienda después de 20 años de que esta sociedad murciana ni se atreviera a soñar que se pudiera tener una ley así por las masorías absolutas del Partido Popular hemos votado que no a las enmiendas porque realmente eran infumables y hemos votado que sí porque hoy la sociedad murciana es más justa más igualitaria y porque todos ellos y todas ellas y creo que todos en nuestro conjunto nos lo merecemos gracias señora Casalduero tiene la palabra la señora López Montalbán gracias señora presidenta hemos votado que sí porque estamos aquí para trabajar por la gente para defender sus derechos y hemos votado que sí porque para nosotros esto da sentido a nuestro trabajo y a nuestra llegada a las instituciones muchas gracias gracias señora López Montalbán tiene la palabra la señora Soler perdón se incorpora el diputado de Ciudadanos tiene la palabra el señor muchas gracias señora presidenta por motivos obvios mi partido ha votado que sí a esta ley se siente orgulloso de su tramitación que conecta directamente con los estudiarios y hemos votado que sí porque creemos que hemos avanzado en las libertades y en el mayor entendimiento entre todos los murcianos muchas gracias gracias señor López Morel y tiene la palabra la señora Soler Hernández gracias señora presidenta el partido popular ha votado que sí porque como ha dicho anteriormente se trata de una ley que el espíritu y la inmensa mayoría de una ley es exactamente igual que una ley que el partido popular ya ha hecho en otra comunidad autónoma estas las enmiendas que hemos presentado que también hemos votado que sí el único objetivo que tenían era intentar mejorar la ley lo digo con toda la humildad del mundo entendemos que hoy es un día importante para todo el colectivo desde luego estamos súper orgullosos de poder sumarnos a vosotros en esta celebración y bueno y decir que en la región de Murcia hoy se abre un nuevo camino muchas gracias muchas gracias señora López Suave pues damos por finalizado el trámite gracias gracias Gracias.